A continuación les voy a platicar de otra gran artesana, Doña Bajelia Bautista Martínez, originaria de Chicontepec, Veracruz. Ella inició a la edad de 12 años, oficio que aprendió de su mamá y esta a su vez de su abuela. Doña Bajelia empezó haciendo sus puntadas con unas hojas de naranjo y con la espinita hacía sus puntos para que no desperdiciara ni el hilo ni la tela. La especialidad de Doña Bajelia son las blusas bordadas en punto de cruz, en manta y en lino. Algodón también utiliza y en ocasiones muy especiales ella misma hace sus telas en su telar de cintura. Sus figuras son en punto de cruz geométricas que van formando animales y flores. Doña Bajelia ha llevado estas piezas en San Luis Potosí, Acapulco e incluso en Nueva York. Doña Bajelia es una mujer muy sencilla y alegre que sigue enseñando a los niños y a niñas de su comunidad y llevando sus prendas a donde le inviten en todo el largo de la República Mexicana. Les invito a seguir atentos a las cápsulas informativas del Día Internacional de la Mujer en nuestra cultura en línea a través de la página de la Secretaría de la Cultura y las Artes y también a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.